A semanas de la supuesta aparición de El Hombre Negro, en el aeropuerto, Comodoro Juan José Pierrestegui, de Concordia, la directora del Museo del OVNI en Victoria, Silvia Simondini, expresó ahí que el hecho evidencia la existencia de otras dimensiones, ya que no falló el testimonio y no se sabe cuándo desapareció la avioneta, la torre de control tampoco tiene registros de despegue. Además, existen diferencias en el metraje de distancia que alude el matrimonio y el que realmente existió entre ellos y la aparición. Por eso, se evidencia la existencia de otros espacios. La noticia sobre la supuesta aparición de El Hombre Negro, en el aeropuerto, Comodoro Juan José Pierrestegui, de Concordia, generó dudas e interrogantes. ¿Qué fue lo que sucedió si pasó realmente? Eran las preguntas entre los ciudadanos. En ese sentido, la especialista en ufología explicó que se realizó la recreación del caso y tuvimos diferencias con la testigo, quien decía que la presencia estaba a cuatro metros cuando, en realidad, estaba a diez. Después, el testimonio no falló en ningún aspecto. Además, no se sabe cuándo desapareció la avioneta, la torre de control tampoco tiene registros de despegue. Por eso, todos esos datos y la diferencia en la distancia especificada por la mujer, evidencian la existencia de otras dimensiones. Evidente si sucedió, pero esas personas lo vieron en otra dimensión, dijo y destacó que es la primera vez, como investigadora, que tiene la sensación de su existencia, ya sea, por la naturaleza misma o lo que ellos, los hombres de negro, provocan. Siempre se manejaron hipótesis sobre la existencia de otras dimensiones, pero ahora, tenemos la sensación, y la evidencia de que existe, subrayó AIM. Simondini agregó que, no existe ningún elemento que nos diga que eso estuvo presente, por lo que no queda otra que hablar de otro espacio. El caso un matrimonio oriundo de Concordia que paseaba su perro el domingo en zonas aledañas al aeropuerto, Comodoro o Juan José Pierrestegui, de esa localidad, asegura haberse cruzado con un extraño ser, posiblemente un extraterrestre, que después subió a una avioneta que desapareció intempestivamente. La pareja, lo vio aparecer de la nada, y, desaparecer de la misma forma. De hecho, los radares del aeropuerto, no registraron llegada ni salida de avionetas en ese momento, señalaron AIM desde la policía local. Por su parte, la directora del Museo del OVNI en Victoria manifestó que esto ha sucedido en el mundo entero, son personas que no tienen contacto con el ser humano y que realmente llaman la atención por su forma de caminar, sobre todas las cosas, y por su actitud. Así como aparecen, desaparecen. Nosotros, rápidamente, cuando vemos algo así, es imposible no darse cuenta de que no tiene nada a que ver con nosotros. Si bien son de apariencia humana, son muy diferentes en el accionar.